y muy buenas gente hoy os traigo un nuevo vídeo de vuelta a Black Oster sacándome la nuclear en dominio os dejo con el vídeo un saludo a todos y hasta la próxima chao ubicaciones aseguradas mantenga en su posición actual perdemos a se acerca un Cerberus UAV en camino cerremos al bar los sensores están captando el objetivo paquete de ayuda a la espera paquete de ayuda en camino energía de un UV al 5% regresamos perdemos Charlie hemos perdido Charlie HCXD desplegado atención se aproxima un UAV hostil paquete de ayuda aliado en camino UAV destruido paquete de ayuda en camino UAV aliado en camino UAV en camino paquete de ayuda a la espera de órdenes UAV a la espera UAV en camino no se despisten no se despisten solicitud prioritaria recibida UAV UAV en camino perdemos alfa los han aplastado mantengan el ímpetu para la siguiente ronda tomen los objetivos tomamos Charlie el enemigo ha tomado alfa C controlando paquete de ayuda a la espera de órdenes HCXD listo para el despliegue UAV aliado en camino UAV de respuesta a la espera de órdenes tomamos B el UAV de respuesta ha sido eliminado B asegurado bondad f tomamos alfa el ataque de álpago aliado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!